Me hace falta muy poco Ya ha pasado algún tiempo Ya no quiero verte Ya no estoy tan loco Porque de beso en beso Ha logrado curarse Mi corazón roto Hoy quisiera decirte Que para olvidar Me hace falta muy poco Yo sigo con mi vida Y a pesar de lo malo Ya le vi lo bueno A tu despedida Y aunque te piense a diario Pa' mí ya esta historia Quedó concluida Si ayer no te rogué Mucho menos ahora Que ayer la salida Me hace falta muy poco Para al fin olvidar Este amor que no es tuyo Ni mío tampoco Y si errar es de humanos Contigo entendí que también me equivoco Y me siento confiado A veces voy a verte Y ya no me provoco Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo ya casi me creo Como mi propia mentira Tengo que confesarte que para olvidarte Y cerrar esta herida Y cerrar esta herida No hace falta muy poco Me hace falta Me hace falta una vida Ya intenté hacerme el fuerte Ya intenté hacerme el macho Me puse la máscara de hombre valiente Y aunque muerda mis labios Me sale tu nombre por entre los dientes Pero a ti ni te importa Tú matas callada como una serpiente Y que sigas tranquila Mientras yo sigo ahogando La pena que siento en un mar de tequila Yo seré ese borracho Que cuenta tu historia de esquina en esquina Porque palma de amores No existe la cura ni la medicina Me hace falta muy poco Para al fin olvidar este amor Que no es tuyo ni mío tampoco Y si errar es de humanos contigo Aprendí que también me equivoco Y me siento confiado A veces puedo verte y ya no me provoco Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo ya casi me creo Mi propia mentira Tengo que confesarte Que para olvidarte Y cerrar esta herida No hace falta tampoco No hace falta tampoco Me hace falta una vida